En el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Pastor Fernando no está esperando el trono vacío. Aleluya. Por tanto, nosotros también, habrá secret al lado de decir, es para vos y para mí. Es para todo, es para todo, es para todo, esta palabra es para todo. Es una palabra que me dio el Señor para compartir con ustedes, buscando a ver qué vamos a predicar, qué vamos a, cuál es la necesidad que la gente vendrá el domingo, que yo tendré para la semana. Gracias a Dios, vamos llegando ya al final del decimoprimer mes del año, el mes 11. Entramos en el 12, diciembre, mes 12, número de autoridad. Yo les voy a desafiar a un ejercicio en esta semana y semanas venideras, que usted prepare una lista de todos los favores que recibió del Señor. Hago una lista, se va a sorprender, como la mano de Dios, la provisión de Dios, recién me entregan un sobre con un diezmo, un matrimonio, abogado, profesional su esposa, también investigadora. Ahora, ellos hablaron conmigo hace muchos años, un tiempo, su anhelo como hombre y mujer que se unieron en matrimonio, tener un bebé y no podían tener su bebé. Gracias a Dios le pregunté y el fruto de ese amor, el fruto de esa lucha, de esa batalla, se llama Juan Bautista y tiene tres meses. Así que quiero presentarlo, hago un domingo acá, mostrarlo en público. ¿Cuántos favores el Señor hizo a todos nosotros? Se va a sorprender, lo que pasa es que venden más las malas noticias, tienen más marketing, las situaciones desgraciadas que los momentos felices. La Biblia dice en el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno. ¿De qué? Dígalo fuerte. Más fuerte. Se va a sorprender. Haga un listado de todo aquello que el Señor nos concedió en el año y va a ver cómo usted quedará exhorto, quedará, ah, esto pasó en mi vida. Ahora dice la Biblia, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Usted tiene que entender, y yo también, que el escritor de la carta a los hebreos, él está presenciando un espectáculo deportivo, muy común en las épocas, los circos romanos, bueno, saquémosle lo trágico, los circos romanos, de las competiciones que había. Pablo nos habla de eso posiblemente. Algunos estudiosos le acreditan al apóstol Pablo la confección de la carta a los hebreos. Algunos dicen que no, yo me inclino que sí por la riqueza que tiene del conocimiento de la liturgia, de todo el pasado religioso de los hebreos, solamente un fariseo de fariseos podía tener la profundidad. Y Pablo era, fariseo de fariseos, un estudioso. Pero eso es intrascendente en esta mañana. Él se está inspirando en un estadio y ve el estadio repleto. Ayer fuimos testigos, los que nos gusta el deporte, en este caso particular el fútbol. Algo tan lamentable, tan triste, que no nos llama la atención. Es el fruto de gobiernos anteriores con la complicidad de la actual, son todos responsables de haber minado la autoridad, de haber denigrado la autoridad. Creer que autoridad tiene que ver con una salvaje y feroz represión de un Estado donde se violan los derechos. No, no, la autoridad está para ser ejercido. La Biblia dice que no debemos temer a la autoridad que lleva la espada en su muslo porque es para castigar a los que no hacen lo correcto. Eso nos enseña el apóstol Pablo. Pero claro, cuando usted cuestionó la autoridad, cuando la policía para usar una pistola, un lanzagase o un bastón, tiene que esperar la orden de un juez que generalmente vive en un barrio privado, la actitud de un fiscal. Hay una complicidad, si a eso le suma que los distintos gobiernos anteriores con el actual, ahora, han sido cómplices de degradar la autoridad, de degradar el respeto, la educación. Todo eso trae estas consecuencias. De que sea... Yo por eso no me llamó la atención, ni quise ver nada, ni perdí tiempo. Usted vea el estado de locura que estamos viviendo. Hay gente que está observando, la gran mayoría de la población, que no tiene nada que ver con los inadaptados, salvajes, que actuaron ayer. Un partido de fútbol que tiene que ser entretenimiento, que tiene que ser un momento afable, bueno, con unas bromas, alegría para uno, desazón para el otro, que no le cambia la vida a nadie, que salga campeón del mundo, que salga campeón de lo que sea. ¿De qué te cambia? ¿De qué te cambia la vida si al otro día la vida sigue con los mismos bemoles que tenían antes de esta justa deportiva? Pero, señoras y señores, es la sociedad que estamos viviendo. El apóstol aquí nos dice, corramos, porque hay una nube de testigos. Dice, despojémonos de todo. Diga conmigo esta palabra, de todo. De todo. De todo peso, ¿qué cosas pesan en tu vida? Dice, de todo peso y del pecado son cosas diferentes. De todo peso, todo lo que es un lastre en la vida. Mientras esta nación gloriosa, que en la década del 30, estábamos quinto entre el concierto de las naciones del mundo, éramos el granero del mundo. Aún con las pésimas administraciones que hemos tenido, que no es patrimonio de un gobierno, sino de sucesivos gobiernos, esta mañana, mientras yo estaba en la higiene personal, siete y cuarto de la mañana me estaba rasurando, escucho un programa que me gusta, que es del campo. Y lo que no sabía cuando escucho la información es que somos en el concierto mundial los primeros productores de maní, de maíz número 5, la riqueza de nuestra tierra. Yo dije, guau, merecemos un país diferente. El problema es que el país somos todos. Mientras nosotros callamos, dice la Biblia, nuestros huesos se enfermaron. Cuenta una simple anécdota, que un grupo de pasajeros está a punto de abordar el avión. Cuando usted está haciendo el boarding pass, o ya está el preembarque, mejor, el preembarque, usted está sentado y usted ve que pasa la tripulación. Primero viene el personal de servicio, lo que nosotros normalmente decimos son auxiliares de abordo, que es la azafata que le llamamos, sea hombre, sea mujer, ellos pasan primero, llenan planillas, se distribuyen a través de toda la nave para orientar a los pasajeros que viajan por primera vez, que no saben el número de 100, bla, 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 están para servir. Muy bien, son los primeros que ingresan. Y luego vienen los tripulantes. Viene el piloto, el copiloto, el navegante, son tres generalmente que van en cabina y pasan ellos al último. Bueno, la gente vio cómo pasaban los auxiliares de abordo, pero viene el copiloto con unos gruesos anteojos oscuros y con una varita. Era ciego. La gente lo mira y dice, no se preocupe, este es el mejor copiloto que hay en el país, no se preocupen. La gente queda absorta. Viene el piloto, también con gruesos anteojos oscuros y también tanteando y una auxiliar de abordo que lo va guiando del brazo. Bueno, ¿qué es esto? Una broma. El pasaje sube. El problema es que cuando subieron le cerraron las puertas. Dice, abrocharse los cinturones, estamos a punto de despegar, el avión va carreteando, busca la cabecera de pista conforme a la orden que le da la torre, va carreteando el avión, acelera, lo llama al avión, llamar al avión que le da potencia al máximo a las turbinas. Usted ve que tiembla el avión y largaron, los pasajeros iban aferrados así y cuando iban, no levantaban, no levantaban vuelo, no levantaban vuelo y no levantaban vuelo y ya llegaban al final de la pista y de repente la gente empezó a gritar y el avión se levantó y voló. El piloto le dice al copiloto, el día que la gente deje de gritar nos hacemos pomada. Dijo otra expresión, que no corremos. Nos hacemos parece chistoso el día que la iglesia se calle es la tragedia de la nación. es la tragedia de la nación. Tuve una fuerte diferencia contra actuales mandatarios en los distintos estamentos de la provincia a raíz de una crítica que hice de levantar mi voz. Me dijeron al final ustedes están igual que mi iglesia, cuestionan todo, cuestionan esto. bueno, más o menos se suavizó, me vinieron a visitar el día viernes a mi oficina. Se suavizó un poco la cosa. El día que nosotros dejemos de predicar el evangelio, el día que nosotros nos callemos será la tragedia. ¿Se acuerda cuando prediqué no te hagas ningún daño que aún estamos aquí? Pablo y Sila en la cárcel de Filipo, ¿se acuerda? cuando el carcerero al ver que las puertas se habían abierto, que los grilletes volaron de los tobillos y de las manos de los presidiarios pensando que todos se habían escapado, el carcerero romano toma la espada y se va a matar y Pablo sale a la medianoche, dice la Biblia, en medio de la oscuridad, no te hagas ningún daño, aún estamos aquí. Yo le puse Argentina, no te hagas ningún daño, que aún estamos aquí firmado en la iglesia. El tema está grabado si a alguien le interesa, si no tiene, yo le obsequio la predicación, vale monedas, no, ese es el problema. Yo quiero que usted lo escuche. Si nosotros nos callamos, nos vamos a estrellar, bendito sea Dios. Por eso, usted y yo tenemos que despojarnos de todo peso. El peso te impide avanzar libremente. la energía que ibas a gastar en 100 metros, lo gastas en 30, porque tu cuerpo se encuentra engrillado, se encuentra con peso suplementario. Por eso, dice la Biblia, despojémonos de todo peso, el peso del resentimiento, de la amargura. Señoras y señores, hermanos y hermanas mías, hoy no venimos a un acto litúrgico más. Yo no sé si hemos tomado realmente conciencia de la importancia del pan y de la copa. Dudo, dudo, porque si no, nuestras vidas serían diferentes, serían fructíferas. Venimos y creemos que tomar un, comer un pedacito de pan y un traguito de vino o el líquido que se sirve, el vino símbolo de la sangre y el pan símbolo del cuerpo del Señor. Ya está y nos vamos y seguimos viviendo. Hermanos, hermanos, eso es un peso que te impedirá avanzar o avanzarás con dificultad cuando el Señor quiere que corras como las gaceles en las praderas, bendito sea el nombre del Señor, que seas libre de todo aquello que te impide avanzar. No hace falta que sea un pecado grosero, no hace falta que seas un adúltero, un mentiroso, un estafador. No hace falta eso, los pensamientos, el rencor hacia otros. ¿Cómo actuamos en el diario vivir? ¿Nos conformamos a los que vive el mundo y no nos damos cuenta que hay una nube de testigos que nos está viendo? Esa nube de testigos por nuestro accionado. ¿Recibirán o respetarán el Evangelio o lo pondrán en escarnio? Por eso, el apóstol Pablo dice, sáquense en todo pecado, todo peso, perdón, todo peso. ¿Qué es lo que está pesando en tu vida? Hay cosas que hoy tienes que hacer un examen antes de pasar al pan y a la copa. Por eso dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Nadie te va a examinar, no te va a examinar el pastor. Es Dios que te da la libertad para que te examine, para que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. ¿Qué cosas nos impiden avanzar? ¿Por qué estamos llegando a fin de año y no hemos logrado las metas? Yo también tengo que ver qué peso suplementario que no es lícito que yo lleve. Porque ese peso, lo que podía haber hecho en un mes, me lleva años. ¿Qué está fallando? Pero dice el apóstol, dice lo siguiente, despojémonos de todo peso y va ahondando al hueso, va clavando el cuchillo y dice, y del pecado. Y del pecado, Señor, Señor, hermano y hermana mía, usted no puede venir suelto de cuerpo, alegremente, viviendo como se le da la gana y participar. Total, un pedacito de pan, una copita de vino, Señor, Señora, usted si hace eso, si yo hago eso, añadimos maldición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dígalo fuerte, fuerte, puede ser una muerte literal, pero puede ser la muerte en vida que es más terrible. Hoy hablamos de un vecino que nos hacía la vida imposible. Acuerdo que nos hizo cerrar las ventanas que habíamos hecho en el edificio porque, bueno, que esto que lo otro, la cerramos para no tener conflicto. Un día se presentó groseramente aquí, y bueno, era un antagonismo que teníamos con él. Se murió. Yo lo digo y no me complace eso a mí, pero que Dios te saca del partido, te saca. O te buscan el relevo del banco de suplentes o el árbitro te saca la tarjeta roja. Con Dios no se juega. Eso lo tiene que saber el pastor y lo tiene que saber usted. Con Dios no se juega. ¿En qué espíritu venimos a la mesa? ¿Cómo yo voy a participar? Usted mira, pastor, yo tengo un pecado. Hermano, es una mañana para arrepentirse. El que arrepiente su, el que confiesa su pecado alcanza misericordia, dice la Biblia. La misericordia y el amor de Dios está tangible, lo podemos tocar porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Sacamos dos cosas, el peso y el pecado. Ahora dice la Biblia que nos asedia. Asedia, es decir, que te rodea, está asediando. El enemigo está asediando. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer énfasis en esto. Y después de esto, después que dejamos de lado el peso y el pecado, corramos con paciencia la carrera. Aleluya. La Biblia dice que no es de los ligeros la carrera, sino los que agradan mi alma, dice el Señor. No por mucho esfuerzo, no por mucho voluntarismo, sino por agradar a Dios. Aleluya. Estamos en carrera. Levante la mano, diga, estoy en carrera. Tengo una carrera delante mío, tengo una carrera y esta carrera muchas veces con obstáculos. Yo practiqué muchos deportes, entre ellos atletismo. Corría 100 metros llanos, categoría, en ese entonces era infantil, juvenil y mayores. Yo estaba en infantil, aunque tenía ya 15 años. Corría 100 metros y a veces corríamos en vallas, corríamos la posta 4 por 100, es decir, son 4 corredores que corren 400 metros el equipo, cada 100 metros se van pasando un palito que se llama testimonio. Es un palito de unos 30 centímetros, redondito, como un palo de escoba, hace un pedacito, un poquito más grueso. Entonces usted va corriendo por su andaribel y cuando vienen los 100 metros está su compañero preparado, note que hay 6 carriles, son 6 equipos que compiten. Entonces cuando usted más rápido vaya, usted le pasa el testimonio y el que va adelante va corriendo, ya está calculando que te llega, está todo eso sincronizado, por eso hay práctica, hay ensayo, por eso hay instituto bíblico, grupo de crecimiento, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en esta carrera. Entonces el que está esperando el testimonio él va corriendo y el que viene con el testimonio tiene que acelerar y darle el testimonio y él ahí con toda la fuerza va adelante. Eso se llama la carrera de posta porque tiene relevo cada 100 metros 4%. A veces competíamos también con vallas. Usted va corriendo y tiene que saltar. Los zapatos son con clavos que se adhieren a la pista. Es de un material especial, son zapatos con clavos. Yo usted habrá visto en la televisión, en las olimpiadas cuando está en el taco, a sus marcas se ponen ahí, listo, ya se inclina y suena un disparo y usted tiene que picar. tiene que correr legítimamente para tener premio. Señores, el apóstol Pablo está, suponiendo que el apóstol Pablo, que yo creo, pero no importa, está viendo este espectáculo. Dice, los que corren en el estadio de todos se abstienen, se acuestan temprano, no fuman, no beben, no salen de juerga, de todos se abstienen y nosotros, que tenemos la carrera puesta por delante, vivimos de cualquier manera y queremos que Dios nos bendiga, queremos llegar a la meta. Señores, esta es una mañana crucial, es una mañana determinante de cómo participamos, así será nuestra vida hasta la próxima Santa Cena, si Dios nos otorga hilo en el carretel. si es que el Señor nos da soga o nos da piolín, nos da hilo para que remonte el barrilete, agosto era el mes ideal para hacer los barriletes, ahora los chicos tienen barrilete con la forma del hombre araña, Superman, qué sé yo, nosotros lo hacíamos con el papel del diario de los principios, quiero decirle que Córdoba una época que tuvo cuatro diarios matutinos y uno de la tarde, el Córdoba salía a la tarde, teníamos la voz del interior, meridiano, los principios, no, 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 yo cuando era el tiempo de Córdoba, así que la gente leía, claro, usted me veía Pastoro y los noticieros, la tablet, la computadora, leíamos, teníamos mejor redacción, mejor caligrafía, eh, pastor, tal edad de piedra, déjeme con esa época, déjeme con esa época, déjeme, cuando éramos chicos y podíamos jugar a las 10 de la noche, las chicas y los chicos a la pelota envenenada, ¿se acuerda un huequito, la pelota, María Vizca, anteojo, venite, ¿qué querés? venite nomás, no había raptos de niños, violaciones de niños, si lo había, algún perverso, algún degenerado, eran casos aislados, por lo menos lo que se conocía, hoy en día, ¿dejarías salir tu niño a la calle? ¿tu niña a la calle? ay, ay, si la iglesia calla, las piedras van a hablar, pero Dios se va a salir con lo suyo, Jesús le dijo a lo suyo, si ustedes callan, estas piedras hablarán, y no estaban señalando a nosotros, los gentiles, no eran las piedras que estaban en la montaña, eran nosotros, las piedras, vosotros como piedras vivas, sed edificado, como casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu, vamos a clamar, diga conmigo, mientras yo viva, las piedras no van a hablar, más fuerte, mientras yo viva, las piedras no van a hablar, yo voy a gritar, voy a gritar, la Biblia dice, clama a vos en cuello, dice el profeta Isaías, clama a vos, grita a vos en cuello, aleluya, hay que predicar el Evangelio, pero si no tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué vamos a predicar? Bobería, entretenimiento religioso, confrontamos a la gente con el pecado, confrontamos a la gente con todo el peso extra que lleva en su vida, bendito sea Dios, pero dice la Biblia que debemos despojarnos de todo eso, el verso 2, por favor, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, ahí está la cita, esta es la clave, el gozo puesto por delante, si usted no tiene algo mejor para alcanzar, se va a conformar a la basura de este mundo, va a comer como los cerdos, igual que come este mundo, lo va a comer a Tinelli, va a comer intratable, va a comer este, no sé, todo lo que come el mundo, la basura que come el mundo, si usted no tiene esperanza de algo supremo adelante, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¡Aleluya! hay algo mejor, hay una vida mejor, señoras, señores, el evangelio no es entretenimiento, el evangelio no es una religión, el evangelio es un cambio de vida, usted se está engañando, si cree, por venir a cita con la vida, ya está todo solucionado, señoras y señores, venir a cita con la vida, es el primer paso, pero eso depende, un cambio de actitud en nuestras vidas, despojándonos de peso, y de todo pecado, sabiendo que tenemos una carrera por delante, y hay un supremo galardón en Cristo Jesús, nuestras vidas no se desvían, porque tienen los ojos puestos en Jesús, ¡Aleluya! Menospreció la burla de la gente, que nos hacen burla, que nos atacan, que nos llaman cabernícolas, yo por alzar mi voz, nos han pegado duro, por alzar la voz, tratarnos de cabernícolas, de retrógrados, tengo una reunión, el día lunes, me encomiendo en sus oraciones, el mismo periódico que nos denigra, que denigra el iglesia evangélico, exalta los pañuelos verdes, me han pedido que haga una nota, le dije no, veníamos con el pastor Roberto Amado, él iba conduciendo, y este periodista me dice, le digo, ¿para qué quiere una nota? Si ustedes ponen lo que se les da la gana, nos faltan el respeto, opinen lo que quieran, nosotros no nos van a mudar, no nos van a cambiar, ¿para qué quiere una nota? si después, me dijo, pastor, concédame la nota, yo no le prometo, me comprometo, a lo que usted diga va a salir publicado, es más, yo le voy a traer la nota, para que usted la apruebe, y cambie lo que quiera cambiar, lo que usted quiera decir, va a estar en esa nota, vamos a ver, dijo el ciego, vamos a ver, yo el lunes voy a tener una reunión, no me voy de boca, por lo que me dijo, quiero verlo, face, face and face, cara a cara, quiero discernir su espíritu, ¿por qué quiere que sea yo? no, porque usted es más conocido, que el referente, le dice evangélica, no, le digo, hay gente más importante, hay gente más sabia, yo iba a proponer, que vayan los hermanos de Redeco, Redeco, son los profesionales cristianos, que es un apéndice del consejo pastoral, que entienden de biología, de esto, de lo otro, digo, que sean ellos, no, 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 queremos su palabra, vamos a reunir el día lunes por la mañana, y veremos, veremos, aleluya, pero menosprecio y lo propio, se sentó a la diestra de Dios, aleluya, verso 13, y que hace a la diestra de Dios, nuestro Señor, intercede por nosotros, quien está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros, a la diestra, a la derecha, no a la izquierda, cuando el Señor aparta, los corderos, los lleva a la derecha, los cabrito a la izquierda, fin, solamente para gente que piensa, fin, fin, esto es para gente que piensa, en que la casa ahora, sino después cuando sale, pregunte a otro, aleluya, verso 3, verso 3, considerad aquel que sufrió, tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ánimo, de ahí viene la palabra ánima, ánimo en pena, ánimo en pena, que no encuentran el descanso eterno, dice la tradición, el ánimo, el entusiasmo, las ganas, hasta desmayar, levante su mano al cielo, y haga una confesión, voy a participar dignamente, diga, voy a participar dignamente, del pan y de la copa, sacando el peso, y el pecado de mi vida, aleluya, sin desmayar, hasta el día, que me vaya, a la presencia del Señor, porque donde está mi Cristo, estaré yo, bendito sea Dios, San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, verso 1, San Juan capítulo 14, esto va a tener que continuar otros domingos, porque es un tema extenso, dice, no se turbe vuestro corazón, eso lo dice el capítulo 14, pero para entender por qué Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, en la casa de mi padre, para entender esto, usted tiene que ir a ver, por qué Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque en el capítulo 13, está el plan maléfico, de la traición, de la traición de Judas, todo el capítulo 13, tiene que ver con traición, el oprobio, la vergüenza, certite defraudado, por quien confiaste, por quien sopó, sopó en tu mismo, en tu mismo plato, todo eso trata, como los discípulos están desanimados, él le dice ahora, muchachos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen en mí, aleluya, el verso 2, por favor, dice, en la casa de mi padre, ¿qué hay? si no fuese así, yo le hubiera dicho, hubiera ido, preparo morada, aleluya, yo voy a preparar el lugar para vosotros, claro, a nosotros no nos dice mucho esto, en la mentalidad occidental, cuando un hijo se casa, lo primero que hace, y yo le aconsejamos a los jóvenes, que no se casen sin tener un terrenito, de ser posible, tener una habitación, una cocina y baño, no pagar alquiler, y después se lo inviertan, y terminar la casa, es el consejo que le damos, bueno, hay otros casos, excepcionalmente, que tienen que alquilar, bueno, la pareja que yo voy a casar ahora, a la una en la tarde, con la ayuda del señor, tiene su casa, no la tienen terminada, le dije, ¿a dónde se van a ir de vacaciones? Me dice, pastor, priorizamos, en vez de irnos de luna de miel, terminar bien nuestra casa, me pareció muy sabio, y un alma generosa, viendo chicos muy fiel de la iglesia, que no tenían paraíse de luna de miel, dijo, bueno, yo les pago, un viaje a bucio, en Brasil, en avión, con media pensión, un alma caricativa, y es como Dios provee, como Dios provee, dele fuerte ese aplauso a Dios, como Dios provee, nunca viajaron en avión, nunca viajaron en avión, no saben lo que es un boarding pass, no saben, Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande, claro, un chico, una chica, se casan para nosotros, chao, abuela que hay chinche, le aconsejamos, busquen su casa, en el pueblo de Israel, no era así, el novio, construía al lado donde vivía el padre, y el padre, inspeccionaba la obra, si la morada, casa, habitación, como usted prefiera, no estaba bien, la derribaban, Dios va a tener que derribar vidas aquí, que no están edificando bien, señores, hay para edificar, dice la Biblia, oro, plata, plata, oro, piedra preciosa, pero también hay otros que edifican, con hojarasca, heno, usted quiere que su morada permanezca, edifique con piedras preciosas, con buenos materiales, me preocupé mucho, vino un tornado, en la zona por Loreto, cerca de Fernández, donde tenemos la iglesia satélite, donde está pastoreando Raúl y Amanda, y ahí en sin volar, que nosotros le cambiamos el nombre, Vuela Alto, sin volar, y yo le expliqué por qué se llama así, nosotros lo bautizamos como Vuela Alto, y a la gente dice Vuela Alto, tal de que cambiar todas las planchas, acá está, bueno, vino un tornado, y arrancó los techos, todo viviendas, los planes sociales, o sociales, techos de chapa, voló todo, la gente le entró el agua, perdieron todo, yo me preocupé, y hablé, gracias a Dios, como nosotros edificamos, de cemento, no nos llevó nada, pero yo me preocupé, llamé, empecé a llamar, me dice, pastor, está todo bien, quédese tranquilo, hablé a todos los responsables, está todo bien, ayer, tengo la foto, el pastor nuestro, es diputado provincial, la tercera autoridad de San Juan, secretario general de la UOCRA, lleva entregada, 5.000 viviendas, y me mandó la foto ayer, con toda la gente, buen político el tipo, aparte de ese pastor, y me mandó toda la foto, ya lleva entregada, 5.000 viviendas, pero usted viera que vivienda, aleluya, cuando hay un hijo de Dios, que alza la voz, que no se calla, yo lo recibí esta madrugada, toda, como estaría emocionado, que me nos mandó a primera hora de la mañana, y me mandó una salta de fotos, que ahora le tengo que borrar, porque me llena la memoria, lo felicite, 5.000 viviendas, un hijo de Dios, ahora lo que no se construye, bien, tarde o temprano va a caer, participe dignamente, así que el muchacho construía, y cuando el padre le daba la posibilidad, ya terminada, después de un año, entonces él tenía derecho de traer la novia, generalmente se conocían, pero no es como los noviazgos de ahora, que iban al McDonald's, comían una hamburguesa, iban al cine, no se trataban entre sí, por eso dice la Biblia, cuando José, con María, dice, no la conoció, ¿hasta qué? ¿hasta qué? conocer es que no hubo intimidad, ¿me está entendiendo? ¿me va entendiendo? así que, para los judíos, para los discípulos, era perfectamente, ellos lo entendían bien, ahora Jesús le dice, lo siguiente, muchas moradas hay, verso 3, verso 3, y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, gloria sea el nombre del Señor, ¿qué quiso decir el Señor con esto? mire, cuando el novio llegaba, que ya tenía la casa preparada, sonaban trompetas, gritaban los familiares de la novia, generalmente las doncellas, y aquí, ahí viene el esposo, salid a recibirle, se acuerdan las viudas, perdón, las vírgenes, las 10 vírgenes, las 10 se durmieron, pero 5 no tenían el aceite suficiente, cuando escucharon, pero también había trompetas que sonaban, oh gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pronto los cielos, serán atronados, con la trompeta de Dios, aleluya, el Señor, el novio, viene a buscar la novia, que es la iglesia, pero no a cualquier novia, no a una novia mal vestida, mal arreglada, su ropa contaminada, con el peso y con el pecado, sino una novia, sin mancha, y sin arruga, esa es la iglesia, que celebra las bodas del Cordero, por eso esta mañana, tenemos una oportunidad única, denle fuerte ese aplauso, al Cristo de la gloria, primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, dice, el Señor mismo descenderá del cielo, aleluya, aleluya, porque el Señor mismo con voz de mando, eso se llama autoridad, voz de mando, diga autoridad, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, aleluya, aleluya, hay redención, este muerto, o este vivo, cuando suenen las trompetas, nos levantaremos los que están muertos, y los vivos, y nos reuniremos por siempre con el Señor, dice el verso número 17, verso número 7, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, por siempre, cuando el Señor está hablando de morada, no está hablando de un lugar físico, no es un cambio físico, es un cambio de posición, no es un cambio, bueno, te sacas de acá, no, 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 es un cambio de posición, nosotros pertenecíamos, al Rey de las tinieblas, bendito sea, el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, San Marcos capítulo 16, verso 19, Colosense 1, 13, lo leemos, por favor, dice, y el Señor después le habló, fue recibido arriba en el cielo, y se centró en la diestra de Dios, si Él está allí, nosotros estaremos allí también, cuando usted entiende esto, cuando usted comprende lo que hay delante, el gozo de los porvenir, usted lo oprobio, la vergüenza, usted los deja de lado, saque el peso, quita el pecado, porque sabe que lo que se viene, es supremamente mejor, es glorioso, aleluya, no somos un acto, de gente que nos llevan, de aquí para allá, como corderito, en la manada, no, 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 somos gente que pensamos, que razonamos, gente que entendemos, el plan de Dios, gente que conocemos a Dios, y entendemos el corazón de Dios, que no hay justo desamparado, ni que su descendencia, mendigue pan, seremos próspero, bendecido en el 2019, aleluya, las cosas van a cambiar, iglesia de Cristo, acuérdese lo que le digo, al mundo le va a ir peor, pero a nosotros, cada día, nos va a ir mejor, porque nos cambiamos de posición, de las tinieblas, a la luz, bendito sea, el nombre del Señor, Colosense, Colosense, 1.13, dice por favor, el cual nos ha librado, de la potedad, de las tinieblas, y nos trasladó, al reino, de su amado Hijo, antes éramos las tinieblas, ahora somos, del reino de la luz, ¿por qué? ¿por qué? porque tenemos por delante, el supremo llamamiento, por eso emprendimos, esta carrera, el día que recibimos a Cristo, hoy, hoy, reafirmaremos, nuestra identidad, de hijos de Dios, hoy traerá sanidad, el pan y la copa, pero quiero decirle, que la sanidad, son para los hijos, no para los perros, que duro esto, Jesús le dijo, a la mujer sirofenicia, mujer, no está bien, privarle a los hijos del pan, y echarlo a los perrillos, el perro, se le llamaba el traidor, al desechado, al que había dado la espalda, y a eso se le llamaba perro, usted actualmente, emplea la palabra perro, en el mundo oriental, en el mundo árabe, y es la ofensa más grande que hay, ellos cuando ven un perro, huyen y lo echan de su contorno, creen por tradición, que Mahoma, murió de rabia, lo mordió un perro, me llamó la atención, cuando estuve en Afganistán, cuando estuve en Pakistán, el temor, que le tienen a los perros, esos son perros, cuando la Biblia dice, este versículo tan fuerte, tan controversial, tan duro, que se tiene que entender, con una mente espiritual, y un corazón redimido, usted no le sacaría el pan, a sus hijos, y dáselo a cualquiera, eso es lo que quise decir, la sanidad, es para los hijos, todos los que son hijos, van a ser sanos, van a ser sanos, participe dignamente, del pan y de la copa, tengo que terminar, por favor, tengo que terminar, gloria sea, al nombre del Señor Jesucristo, por eso vienen las pruebas, de que hablaba del estadio, las pruebas, las pruebas, que vienen a través de las tentaciones, no son, para quitarte tu lugar, porque no puedes, es para desconectarte, te traen peso, y pecado, las pruebas, es para que, ver si lo que oíste, lo has creído, porque la fe, dígalo fuerte, el oír que, entonces cuando va, está en prueba, en tentación, ahí se prueba, si lo que has oído, lo has creído, la gente oye, acepta, aplaude, pero no cree, porque cuando viene la prueba, cuando hay que decirle, que no al pecado, cuando hay que sacar, el peso de nuestras vidas, ahí es donde entramos, mi hermano, la prueba, no es para destruirte, la prueba, es para promoverte, el grado superior, cuando tenías, en la escuela, una prueba, no era para destruirte, era para pasarte de grado, cuando tuviste tu examen, en la universidad, no era para destruirte, era para que tengas, el título universitario, bendito sea Dios, aleluya, aleluya, gloria sea, el nombre del Señor Jesucristo, por eso, él despreció, lo propio, no lo tuvo en cuenta, porque sabía, que había por delante, un supremo gozo, bendito sea, el nombre del Señor, Jesús en el desierto, San Marcos, capítulo 4, San Marcos, capítulo, perdón, San Mateo, capítulo 4, Jesús en el desierto, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, hay veces, que vos crees, que el diablo, te está haciendo pasar por el desierto, no es Dios, que te lleva al desierto, hay alguien, que está pasando un desierto, no me diga nada, hay alguien, que está pasando un desierto, no es el diablo, es Dios, que te llevó, ¿por qué? porque en el desierto, donde vas a rendir, esa es tu junta examinadora, se presentó el diablo, y le dijo, ¿tienes hambre? Decide estas piedras, que se convierten en pan, y le dijo Jesús, Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, palabra que sale de la boca de Dios, trae fe a tu corazón, y con la fe, somos inmortales, bendito sea Dios, porque el justo, por la fe, vivirá, así que te prueba, en la provisión diaria, después, sale diciendo, mira, subite arriba del templo, arrojate, total, él manda ángeles, porque dice la Biblia, le dice Satanás, Satanás conoce la Biblia, pero no la obedece, como algunos, que conozco, a uno que veo, en el espejo, todos los días, acá no te salva, por ser pastor, ni por ser importante, la salvación es personal, y no es por obra, sino por gracia, por obediencia, espada es más cortante, espada es dos filos, corta cuando va, pero corta acá, aleluya, le dijo, tirate, tirate, y Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios, no te entrarás, aleluya, luego lo lleva, al pináculo, y le muestra, todos los reinos de la tierra, y él, Satanás le dice, si postrado, me adorare, yo te doy todo eso, todos los reinos, todas las riquezas, todas las famas, yo te la doy, si postrado, me adorare, y Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios, adorará, y dice que el diablo, se fue, resistite al diablo, de vosotros irás, dice, con el escudo de la fe, podáis apagar, los dardos del maligno, el escudo, que repelen los dardos, los dardos, te lo tiran de lejos, la espada, es cara a cara, los dardos, te lo tiran de lejos, hay gente que de lejos, está tirando dardos, por eso, y tómalas, el escudo de la fe, y los dardos caerán, y ningún daño, vas a padecer, bendito sea, el nombre de Dios, con la espada, peleas la batalla, pero con el escudo, proteges tu vida, bendito sea Dios, Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, conjuntamente con Cristo, estamos crucificados, con Cristo estoy, crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó, me amó, me amó, me amó, y se entregó por mí, ¡Aleluya! por eso le fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que del nombre de Jesús, se doble toda rodilla, que está en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor, ese es el Dios, que vamos a recordar, ese es el Dios, que vamos a recordar, en el pan y en la copa, Romanos capítulo 6, verso 6, dice, sabiendo que vuestro viejo hombre, fue crucificado, juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ya conmigo, tengo que estar crucificado con Cristo, esa es la oración de esta mañana, ante participar el pan y la copa, si no es un acto litúrgico más, que lo que te va a traer, es maldición, pero si participas dignamente, bendición, ¿cómo obtengo bendición? Humillándote, Pastor Velar, humillándose Pastor Velar, pidiendo perdón, por lo que hay que pedir perdón, sacando el peso, sacando el pecado, aprender a disfrutar el gozo, de lo que vivimos, ser agradecido, por lo que viene es grandioso, lo que viene es grandioso, inclinamos nuestros rostros, gloria sea el nombre del Señor, inclinamos nuestros rostros, amados míos.